¿Cuál es el desafío que tiene en este momento? Bueno, la verdad que un impacto muy fuerte en lo productivo, todavía estamos completando la información, es muy reciente porque ha habido lluvia, nosotros hemos comenzado en algunos departamentos con complicaciones a principios del mes de febrero, finales del mes de enero, pero hemos tenido muchas complicaciones en estas últimas semanas de febrero, obviamente que esto ha empeorado la situación y a su vez viene aparejado con problemas en los cascos urbanos. Hoy la prioridad es poder recuperar la habitabilidad de cada una de las viviendas, tenemos casi 2.000 evacuados en distintos pueblos de la provincia, de Azabal, Balnearia, Devoto y no obstante nosotros en paralelo estamos trabajando junto a las entidades representativas del sector agropecuario, junto a los productores, instituciones intermedias, municipios, en llegar con soluciones a algunos productores a las cuestiones de conjuntura y emergencias que están sufriendo. Hoy tenemos mucha complicación en el departamento San Justo, que es una de las principales cuencas lecheras que tiene la provincia de Córdoba, junto con el oeste de Santa Fe, la principal cuenca lechera de Latinoamérica, tenemos alrededor de 1.500 tambos, no todos afectados, en algunos casos hay complicaciones dentro de esos predios, en otros casos tenemos complicaciones en infraestructura para poder trasladar, por ejemplo, la producción, pero en líneas generales es lo primero que se ha notado en el impacto en caída de la producción lechera de un 30, 40 o 50%, no obstante estamos relevando junto a los agentes zonales también y entregándole a los productores de declaraciones juradas de emergencia agropecuaria, esperamos tener imágenes satelitales que nos permitan tener una noción, este próximo 5 pasa el satélite podremos tener algunas imágenes, las anteriores fueron días nublados donde no hay nitidez y a partir de ayer tener un panorama más pormenorizado, más certero con respecto a este fenómeno tan grande que ha ocurrido y que además es un fenómeno en movimiento porque donde hoy uno ve seco mañana está con agua y donde hoy uno ve agua mañana quizás secó porque fue escurriendo. Sí, sí, seguro, no, por eso ministro decíamos, es importante aclarar esto porque quizás la generalidad o las grandes urbes consideran esta situación casi de catástrofe, el curso de un río o las altasierras y no es solo eso, hay un sector productivo que fue afectado también, digamos. Sí, sí, por supuesto y para tener una idea nosotros en cientos de miles de kilómetros cuadrados hemos tenido lluvias de 40 o 50 centímetros de agua, para tener una magnitud del problema en solamente un día, en lugares donde teníamos problemas de napas saturadas, donde hay problemas de filtración, donde ya había escurrimiento de agua, a su vez se agregaron lluvias tremendas como las que hemos vivido, una localidad balnearia que recién contaba había 300 evacuados y por ejemplo tuvimos una lluvia antenoche de 150 milímetros más ya estando las personas evacuadas, la familia, entonces este tipo de situaciones obviamente que son muy complejas y además que la mayoría de los productores son quienes viven en esos pueblos que están afectados, así que es un doble golpe. Obviamente que vamos a tratar de poner todo nuestro esfuerzo, el día viernes tenemos la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, que participan los representantes de los sectores productivos, la Mesa de Enlace Provincial, INTA, SENASA, distintos organismos de gobierno que tienen que ver con los consorcios camineros, con la problemática de agua, el Ministerio de Agua, el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Finanzas para tratar problemas de refinanciamiento dispositivo, diferimientos y obviamente entre todo poner todo nuestro esfuerzo para que podamos llegar con algunas soluciones concretas al sector que las va a necesitar. Sin lugar a dudas. Ministro, tocó el tema lechería, que no es un tema menor tampoco hoy por hoy, sé que han trabajado inclusive en conjunto con Santa Fe y con Provincia de Buenos Aires, ¿cómo han abordado esta problemática de precios? El productor que está al límite o casi producir con pérdida y mantenerse en actividad, ¿qué lectura hacen ustedes de esta problemática? Fundamentalmente que es injusto que al productor se le baje el precio del litro de leche en un momento de coyuntura complicada como la que se está viviendo, pero bueno, esto nosotros lo que hemos tratado de hacer es generar un espacio de debate que no sea un espacio de pelea entre la industria y el campo. Nosotros creemos que hay otros actores que tienen que involucrarse, los estados provinciales y el estado nacional y también el eslabón de los supermercadistas, el eslabón comercial que muchas veces se lleva en una buena tajada de la torta sin hacerse. El mayor esfuerzo, nos parece que entre todos hay que comprometer para que se cuide a todos los actores de esta cadena para que tengan un justo equilibrio en las utilidades, porque uno ve que hoy es cierto algunos de los argumentos que grime la industria, pero también la industria pasó momentos muy buenos anteriormente y el productor siempre tuvo el precio pisado. Me parece que hay que tratar de lograr consensuar, lograr trabajar en la búsqueda de puntos de encuentro y entre todos encontrarle una solución a esta difícil coyuntura. Junto a las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, que junto a Córdoba producen el 92, 93% de la producción láctea del país, trabajamos para elaborar los principales puntos de un plan lechero nacional que a futuro consideramos debe ser importante y bueno, creo que viene de parte de tres provincias, que no tenemos el mismo color político y que tenemos sí una misma visión productiva. Claro. Ministro, se habló por allí de subsidiar algunos centavos. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esto, digamos, o no lo ven como una herramienta válida para sortear este momento? A ver, nosotros todavía no hemos analizado junto a las entidades y junto a los actores del sector. Yo lo que sí puedo adelantar es que este tipo de medidas nos gustaría que sean más universales, ¿no? Que tenga que ver con la posibilidad de que lleguen a otros actores. Hoy considerar un tambo de 3.000 litros como un tambo que ya no es ni pequeño ni mediano nos parece que es injusto. Claro. Nos parece que por ahí se debe contemplar mayor cantidad de situaciones. Sí. Hay estadísticas que hemos escuchado junto a este anuncio de que el 80% de los tambos estarían alcanzados por este beneficio. Bueno, tenemos que estudiarlo. Ojalá, siempre lo que sea una mejora para los productores, para nosotros positivo. Lo que sí nos parece que muchas veces estas decisiones deben tomarse en el marco de discusiones con las provincias, con quienes estamos día a día junto a los productores y en la búsqueda del mejoramiento del sector productivo. Yo valoro todos los esfuerzos que se hacen, pero siempre queremos que este tipo de esfuerzo llegue a la mayor cantidad de productores posible. Claro, tal cual. Bueno, ministro, muchas gracias por su visita. Hasta la próxima. Por favor, gracias a ustedes.